¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí la ladrúya no se va a ir! ¡Mapia Elía! 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 No se lo lleven, no se lo lleven, represores, no nos vamos a guiar, no nos vamos a guiar, la patrulla no se lo va a llevar, no se lo van a llevar, no se lo van a llevar, no se lo van a llevar, no se lo lleven,paredores, no se lo lleven, no se lo lleven. ¡Ahhh,presiones aquí! No se lo lleven. No se lo lleven. ¡Somos más! ¡Somos más! ¡Somos túas! ¡Somos túas! ¡Somos túas! ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! ¡No! 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 ¡Ausadores que son todos! ¡Ausadores! ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No! ¡No se lo lleven! ¡Félix! 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 ¡Cong�ix! ¡Félix! Nosotros lo queremos es jugar a Luis Manuel. ¡Queremos a Luis Manuel! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Se está vivo! ¡Se está vivo! ¡Suéyanme! ¡No! 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 ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Cuál es el problema con él? ¡No es el problema! ¿Cuál es el problema? ¡No voy a ningún lado! ¡No es a Teo! ¡No te deseo! ¡No te deseo! ¡Teo, no es a Teo! ¡No! ¡No te voy a decir! ¡No ha hecho nada! ¡Esto ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¡Un favor! ¡Esto ha hecho nada! ¡Esto ha hecho nada! ¡No! ¡No! ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Compártalo! ¡Para que vean todos los abusos que se comen! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Que no ha hecho nada! ¡Eso es terrorismo de Estado! 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 ¡Estamos defendiendo a nosotros! ¡El pueblo se está muriendo de hambre! ¡Muy comida! ¡Muy medicina! ¡Mórense! ¡Vamos! 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 ¡Básalo! ¡Vamos! ¡No está muriendo... ¡Queremos ver a Luis Manuel! ¡Suscríbete al canal! ¡Patria mía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sáquenme a la calle! ¡Sáquenme a la policía! ¡Sáquenme a la policía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!